Seguro es martes y es el momento de ver el 8-2, así que vamos a ver el primer ataque El grupo de usuarios NEM liderado por Kaito contra las hormigas que están ahí Y eran esas hormigas que se bajaron al Personajasio, ¿no? Sí, al Jiro, al Jiro Así que vamos 3, 2, 1, 8-2, gracias por estar aquí I love you Estoy diciendo que algunos humanos Bueno, usuarios NEM, perdón, ellas ni siquiera saben que es el NEM Es que para ellos son especiales, no raros Sí, aparte de que en los libros de Club Penguin no creo que haya información del NEM Sí, es algo muy exclusivo Porque en todo lugar no existían usuarios NEM, solamente son candidatos externos Uno entre cien mil, ¿no? Uno entre millones Es que recién el NEM ha llegado con los extranjeros, pues en realidad Sí Y ya ¿Qué? Qué buen coño se te ha dado con un golpe, ¿verdad? Sí Lo voló cargadito No, la verdad que si Col no nos salvaba de ahí, se morían El infierno está frente a nosotros Eh, eh, bueno Creo que no, no era... ¡Ah! A ver, ¿qué tal? ¡Kaito! Y la ruleta ¿Su poder? Sí Su poder, ojalá quedara hacer con una arma buena, ¿no? Porque al otro día le salió como un rifle, ¿no? Sí O sea, estaba buena, pero a él no le gustó tanto, ¿no? No, 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 no Le prefería otra ¿Cuál será su arma favorita también? Un lanzagoyete, esa, fácil Juego de minigar, ¿no? ¿Se nos ponen las armas de fuego en las que saca? ¡Un lanzallamas, no! ¡Uff! ¿Lanzagoyete las pandillas? Lanzagoyete a esa mujer, buscan los discrementos para construirlo ¿Y qué vamos acá? ¡Van a entrar así sin más! Mira, te veo como iluminación, ¿no? ¿Cómo el ser humano ha portado tanto ahí? Y para las hormigas ya la tecnología... Es que el cerebro humano, pues, todo el conocimiento ya se llega. Lo muy bueno ya se lo sabía por eso. Sí, les he indicado. Han robado también, ¿no? No prendía luz. ¿Pero cómo Kaido tan rápido identifica, no? Él investiga criaturas también, pero es su especialidad. Incidentemente crearon un castillo encima de eso. ¿Pero eso no es la guarida de Jairo? ¿O lo ha combinado? Parece, ¿no? O sea, lo hicieron encima. Como que lo hicieron encima. Normalmente hay árboles bien a maravizar. Y armas. Totalmente traficantes, ¿no? Bueno, es el secreto, pues, ¿no? Del sitio. Pero la verdad es que no es lo que visitó la amenaza. Ya la destruyeron. Ahora son las hormigas chimeras. Que van creciendo, creciendo, creciendo. Aunque siento que no son ellas, no son suficientes para lo que se va a venir a... No, por LEN. Y un grupo de visionarios con armas no fueron suficientes para poder llegar con ellas. Entonces ya el bajo mundo del DNGL, ya se destruyó. Pero ahora existe otra gran amenaza. Peor. Parte de la naturaleza. Ola firma que siete. Estuvias como dirían Shishia, la sofredorta más aturo. ¡Claaaar! Selección natural. Como diría de Gilgamesh. Hay unos mestizos por acá. No. Ya, los mestizos. Dos. Gómetro. Gómetro. Ese es su en, ¿no? Y su rango es... ¿Qué tal el rango? Es bastante largo. ¿Te acuerdas que el de Nobunaga también era bastante amplio? El de Kaito debe ser aún más... Porque es algo que lo identificaba, ¿verdad? Mira esto. ¿Hormigón? No, enfermo. ¿Esclavo o humano? No, así es. Son humanos, esclavos. Y caminan así, qué loco. Qué horrible. Por la droga también. Ayer lo habíamos visto, creo. Sí, sí, lo habíamos visto. Él es el que atacó a Javier y se lo llevó. Sí. ¡Ah, lo mató! Como cualquier basura. ¡Qué crudo! ¡Ay, Dios mío! Qué horrible. El liberal es el sufrimiento. Lo para. Sí, lo va a parar. Sí, lo va a parar. ¿No te metas? Pues es una provocación. Ah, es más de un enemigo. Hay una provocación. Uff. Ahí está, pues. Ah, ya sí. Ah, ya sí. De la fea, no de otra cosa. El de varios brazos. Sí, lo ahora, 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 ahora. No. Uff. No puedes hacer nada. Ya es este. No puedes salvarlo. No puedes hacer nada. Yo pensé que Kaito iba a poder contra todos, pero ahora sí viendo que... Él también está guardando su distancia. Que sí, sí está teniendo mucho cuidado. Sí, me estoy muy impactado con lo que le han hecho a esos dos humanos. Igual se lo buscaron por lo de las drogas y todo eso. Pero no es tan crudo, ¿no? Sí. Es ver al ser humano abajo de la cadena alimenticia. ¿No? Y es algo raro. Es que esta patada... Claro, es un líder, pues. O sea, y... Mucho más poderoso. El manejo no es un líder, ¿no? Sí. No sé, es una vez que nos agregaste de los que vienen a hacer nosotros. Hay una en la retaguardia. Ah, no, no, no. Va a ser una pelea 1-1. Sí. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Uf! ¡Mania! Segunda, dos, tres, tres... ¡Dose brazos! 10. Jajaja. ¿Si le va a quedar un par? Sí. ¡Ah, no, no! ¡Por velocidad! Por velocidad. Uno muy fuerte. Uf! Uno muy fuerte, pues. Gon es potenciador, ¿no? Sí, es potenciador, pues. Y de hecho, físicamente. Pero mira, lo recibió bien. Pero creo que sí le dejó mal algunos brazos, ¿no? Sí. Es verdad, pues, su exoesqueleto, no, su hueso, ¿no? Músculos y exoesqueleto. ¡Wow! Voy a concentrarse. La animación está muy buena. ¡Sí, sí! ¡Jang! Te electrocuto, Narukami. Tiene alas, ¿no? Entonces, es que... Abuelo, ¿no? Aire, aire. Tipo aire. Desde que activé este modo. ¡Modo asesino! ¡Uy, sí! ¡Bodo asesino! ¡Uy! ¡Las carretas! ¡Oye, sí! Le rompió, ¿no? ¿Como el de One Punch Man, el tío? Sí, el... ¡Uf! Es un hueco, no hueco. Sí, sí. ¿Cómo es ese que lo regreso? De su boca. ¡Uy! ¡Uf! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, sí, su boca. No, espero que Kilova tenga cierta inmunidad. ¿Qué está saliendo de su tracera? No, 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 Nika. No creo. Kilova es... ¡Uf! ¡Uf! Se distrajo y la reventó. Kilova... Ya mira, voy a hacer cliché. Kilova tiene unidad de ciertos venenos porque ha sido... Claro. Es que miren, mi propio Simónelino. Así que ahora se me hizo metido a torturas por absolutamente toda su vida. Y... Otra cosa. ¿Otra cosa? Uy, no. Es que Kilova puede subir la armadura de las hormigas por las putas agarritas. Sí, tiene unas jarras en... Sí. Ya vimos. Le voló la cabeza. Ya, naturalmente Kilova es más fuerte con las hormigas que menos que Gon. No, pero ahorita Gon se lo regrese a la otra. Gon necesita más tiempo de preparación. Es que Kilova es un asesino. Sí. Asesino ya desde nacimiento. Y dijo hace mucho tiempo que iba a este modo. El modo killer, ¿no? El modo... Conocer. Y se me ha dejado. A sarbón, ¿no? Y solamente fue un puñete de... De como... Claro, fue un... Un puñetón y también fue... Ya no. No sé cómo por eso fui a hablar con la boca. Fue con la boca comiendo. No sé cómo. No sé cómo. No sé cómo. Tres, dos, uno. Está esperando que se acerquen para que se coma toda la sopa. ¿Sí o no? Sí. Pero el otro no creo que sea tan buen se acercase justo para que lo revienten. ¿Qué es ese poder? Es por su exefeleto, pues. Claro, o sea, sí, 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 sí tiene instinto, pues. Aunque no creo que le duela perder alguno que otro brazo. De bastantes. Sí, pero... Podría sacrificarlo en son de derrotar a vos. Como el mismo vos que se le... Su... Su... Su bonita. Sí, pues con a veces... Es un todo, nada. Vata acá. Sacrificio de chopa tensita para el regreso de ponte los ocho de derecha para... ¿Lo ves? Tiene tantas que... Que ya no le importa. Sí. Las hormigas tienen ácido fólico, ¿no? Hagamos otra simulación. El buen ácido fólico. La gente decía que... Ah, eso. Eso es lo que pienso que... Pero yo pienso que más bien lo va a explotar. Sí. Se va a llevar todo el tronco de arriba. Así, ¿no? Pum, va a hablar. La gente dice que aprende más de eso. Mi hemicología, mi hemicología conmigo que en el colegio cuando vuelvo a las hormigas. Ah. Yo todavía pienso que el caballito se lo va a bajar al toque. Bonito, ¿no? Como que... El caballito también hace poses. Perfín flaco, ¿no? Se ve bien delgado. Ah. Primero te saco información y luego te matas. Más me sirves vivo. Ah, no es el... El castillo principal es un subnido creado en base a los aposentos de Jairo, ¿no? Por eso tiene luz. Ah, pero ya suelto a... Sí. Lo que suponía... Kaito. Ya suelto a información. Y él es como que una... Una rebel... Un rebelde, ¿no? Que no sabe, ¿no? Una reina. Como se concentra en el rey. ¿Rebele? La rebelde, ¿no? No, es rápido. Físicamente. Lo que importa. Ajá. Uso tu fuerza contra... Tu propia. Como el Jiu-Jitsu. Ajá. Nada. Muy, muy, muy buena técnica. Y bastante confiada. A pesar de que no uso un engan... No está usando nada. Ajá. Ahora sí. ¡Uh! La ruleta. La ruleta. Sube este enero. Sube este enero. ¿Qué te dijo eso que sea... Que sea, este... Al azar. Habría que ver... ¿Cuánto? Si es que el 1 al 10... Claro. Entonces los nombres bajos son... Parece que... Son más débiles. Todos son armas, ¿no? Ah, un... ¿Un azapuetis? Si. No. Como una escopeta, ¿no? Como una escopeta. Boom. De frente a la cabeza. De la cabeza. Pero bien largo, ¿no? Si, un cañón bien largo. No entiendo cuáles eran sus mejores armas. Supongo que las 6, 7, 8, 9 días. Esos son los partidos de arriba. Y parece que sí son de juego todas, ¿no? Si. Lo vuelo totalmente, ¿no? Si. Eso es lo que también estoy pensando. Boom. Te destruye completo. ¡No, dos dedos! ¡Mijeras! Lo cortó a la mitad. ¿Podía hacer eso? Mejoró. Mejoró. Surugi. Mejoró. ¡Wow! Y ese es nuestro gran judía, digo, Samazu, ¿no? Samazu, pues. Samazu. Es un Samazu. Se ha distraído. No se puede mover. Es que creo que se tiene que bajar el cerebro, ¿no? No, ya se dio cuenta con que Samazu. Ya, oportunidad. Pero. No, no, sí. Sí, sí, se ha distraído. Nunca bajes la guardia. ¿Verdad que todo lo que las hormigas se aplica también acá? Tienes que apretar la cabeza. Hay hormigas que también viven sin el... Sin el... No me acuerdo cómo se llama la parte de atrás. Tienen su potazo. Es que se va relacionando. Como si no tuvieran el estómago, pues, ¿no? Y siguen viviendo. La parte inferior. No, no me lo solaron en un 9. Cada uno un poco un arma diferente. No hay 10, pues. ¿Cómo se llama? Ya, veis. Roleta loca. Ah, Roleta loca. Dependiendo de la suerte, ¿no? Tiene cada uno de los usos. Entonces. Pero tendrían que volver a invocar. Es fácil. Es fácil de ver la habilidad, ¿no? Sí. Pero son poderosas. ¿Por qué desarrollaste ese poder? ¿Por qué desarrollaste? Ahí está. Mi orilla. ¿Quién es? Yuhu. Pensaba que era el de arriba. Es que tiene cada su gorro. Sí. Bueno, no su gorro. Que hable. ¿Qué supone que sería? Es una rastra. ¿Una especie de flor? Mmm, parece. Los próximos muertos, ¿no? Serían acá. Sí. Mira su cuerpo, ¿no? Como una... Como una piña. Sí, como una piña. Ah. Un piñón de largo. Comparado con la suerte. A ver, lo tiene como... Sin saberlo, ¿no? Bueno, ok. Fue con la práctica. Es transmutador, Quiloba, ¿no? Hay un video que también te explica... Ajá. Los distintos tipos de... Deleza. Le costa más entonces, Quiloba, hacer esas técnicas, por eso. Son de poder. Una fina con el trueno, ¿no? Por la tortura. Es una tortura extrema. Quizá que también es transmutador, ¿no? Sí. Y por tener esa naturaleza, les atrae los potenciadores, ¿no? Es una personalidad. ¿Qué? ¿Esa obra de Sarbón? Tiene Nen. Tiene un poder. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así tiene Nen? El contacto con... Con otro usuario de Nen. Pero, ¿por qué? No entiendo por qué. No entiendo por qué tiene Nen. O sea, es... O sea, si te pegan con Nen, tú como el mío que viene... Mira, absorbes ese Nen. Porque es algo intrínseco de ti, ya que tú tienes características humanas. Y tiene un Nen fuertísimo. Sí, sí, sí. Pero no entiendo. O sea, ¿habrá sido por Gon? Todo parece que sí. O sea, el Nen de Quiloba y el Nen de Gon. Debería ser el más fuerte. Es una energía... Con eso es un pensayo. Sí, o sea... Es bien raro que... Que tenga un Nen y... Con solamente contacto. Con solamente contacto con un negocio. O sea, es lo que justo te preguntaba. Con su cuerpo, es una habilidad del cuerpo, ¿no? De su característica como hormiga chimera que puede absorber la... Puede despertar los poderes de su propia especie que la forma, ¿no? De su propia genética, que es el Nen, ¿no? Los humanos con Nen. ¿Pero qué? Bien loco, ¿no? Sí, sí, sí. Muy loco. Justo estábamos... O sea, yo estaba preguntando eso. ¿Qué tanto podía tener la progresión? Y eso ya es demasiado. O sea... Un nueve. Sí. Totalmente. Los golpes... Entonces, si vivían los otros, es que no morían, también hubieran querido Nen. Sí, yo creo que sí. Pero necesitan ser golpeados con el Nen. O sea, experimentar el Nen de primera forma. Y el arácnido, el tío también recibió golpe de Nen, pero bueno, de repente ese Nen era muy... Muy débil, ¿no? ¿Quién sabe quién quiere decir? Sí, pues porque... El Nen concentrado de don para el Yangenpo, ahí es... Fue más poderoso don. ¿O tú crees? Porque él no ha comido ningún nen, no sale con Nen. No, pues solo comió caballos. Ah, entonces van a crecer muy alucinantes. Va a ser el pasito del... ¿Puedo pagar en un style, no? A ver, el caballo. Yo no digo mucho punto 5 porque todavía siento que van a venir cosas más alucinantes. Así que amigos, hasta el próximo video. Ahorita sale el avance a ver qué nos trae. ¿Qué va a pasar? Y... Con un poco de miedo, que ahí va a ser ahora todos van a coliparse entre todos para compartir el video, como súper encantado. O sea, ¿el va a poder transmitir o no? Mira. ¡Uy! ¡Se le va a ocurre! Ah, la guaraña. Esa, ¿qué número debe ser? No todas son armas de fuego. Un arma de muerte. Y con lo flaco que es Kytomo, recuerda, ¿no? La palca, ¿no? Así que amigos, ha sido para mi F1.9.8.5. Así que nos vemos en el próximo video, Hunter x Hunter. Muchas gracias por haber estado acá. Y... Si es que fueron parte de ese estreno, que gracias por haber estado acá. En ese segundo día de la semana, Hunter x Hunter x Hunter x Hunter x Hunter. Nos vemos en el próximo capítulo y que pasen un buen rube. Martes y bienvenidos. ¡Chau!